¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a hablar sobre prevención en cáncer bucal como el título que está presente Siempre antes es mejor Quiero agradecer al Laboratorio Pernabó por esta convocatoria y decirles que durante los siete años que llevamos adelante la campaña también el Laboratorio Pernabó estuvo siempre presente Hoy en día con el diseño de este barbijo que ahora me lo voy a sacar para la disertación Quiero contar un poco cómo se inició la historia de esta campaña Comenzó en el año 2014 Se llevó a cabo con las cátedras de estomatología de todo el país y en agosto del 2016 cuando se promulga el Decreto 955 barra 2016 en su artículo 1 declara al 5 de diciembre de cada año como día nacional de la lucha contra el cáncer bucal En ese año nuestro consejo directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires establece como día de la campaña el 5 de diciembre Nuestro profesor titular el doctor Lanfranchi con el cual se inicia en el 2014 la campaña y al cual acompañamos todo el cuerpo de profesores de la Facultad de Odontología Es una campaña que contó con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Odontología que brindó los trailers para poder desarrollarlos y vamos a ir viendo a través de esta presentación la presencia continua desde el 2014 del Laboratorio Bernabó que comenzó haciéndonos los flyers los banners y tuvimos una fuerte campaña también a través de las redes El 11 de agosto del 2014 fue nuestra primera campaña con el apoyo de toda la Facultad Hicimos una campaña en Facebook muy importante en ese momento no se empleaba Instagram hoy en día estamos también presentes en Instagram participaron famosos sacando su lengua al cáncer y convocando así en esta campaña solidaria a la población a concurrir a la revisación para detectar en forma precoz el cáncer bucal llega el año 16 el Laboratorio Bernabó como ven siempre presente mi agradecimiento sobre todo a dos personas una en este momento que ya no está presente en el laboratorio que era Oscar Martínez que siempre estaba abierto a ayudarnos y a Claudia Conde que está siempre a nuestro lado preguntándonos qué necesitamos vinieron los folletos los folletos que indicaban con un lenguaje con un lenguaje claro cuáles son los factores de riesgo que se pueden controlar para prevenir la aparición del cáncer y destinados a la población en general folletos que eran distribuidos por nosotros y por el Laboratorio Bernabó la revisación en el trailer además de los folletos después vinieron los chalecos chalecos que usábamos durante toda la semana de la campaña tanto en nuestra clínica como en los alrededores y en otros lugares y luego hicimos paradas en distintos sectores de la ciudad donde se acoplaron también instituciones y el Laboratorio Bernabó colaboró con estas sombrillas de sacarle la lengua al cáncer las instituciones que nos apoyaron lo hicimos a partir del 2016 conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación y con el de Ciudad toda mi cátedra estuvo presente los alumnos participan de esta campaña y es una semana realmente de mucha labor concientizando a la gente citándola con una revisación gratuita este año es distinto es distinto para todos este año en la campaña hay un barbijo el barbijo con el que yo comencé este barbijo el Laboratorio Bernabó lo elaboró para distribuirlo dentro de la población odontológica nuestra facultad también está distinta en esta campaña esto es la zona de ascensores del hall central donde hay videos alusivos a la campaña y este es un video que no sé si fue premonitorio porque comenzaba de este modo con un barbijo hoy si estaríamos haciendo un video seguro que usaríamos el video que fue diseñado la verdad quiero agradecer también por mi hija que es productora y diseñó el barbijo junto con Bernabó esta es nuestra campaña del año pasado y esta es la de este año esta es nuestra clínica nuestra clínica a pesar de la situación esta pandémica esta situación que si los que sobrevivamos no nos vamos a olvidar nunca igual igual siguió atendiendo es una facultad que no paró en su atención a la población debemos que considerar que no solo están las piezas dentarias debemos considerar que la detección temprana por eso es siempre antes es mejor puede salvar vidas con lo cual el concepto de las autoridades de la facultad fue incrementar todas las medidas de bioseguridad que ya existían implementar los protocolos pero seguir atendiendo y también va mi agradecimiento porque no todas las personas podían llegar a atender por las distintas comorbilidades y las distintas situaciones que presentaban sin embargo formamos equipos de trabajo y la atención continuó y se pudo resolver problemáticas muy serias así que mi agradecimiento a todo el personal de la facultad y en especial al de mi cátedra a los docentes y a los no docentes que todos los días están presentes aunque no existe una campaña y en esta semana de Sacarle la Lengua al Cáncer más este año la campaña se dedicó y se centró en capacitar profesionales nosotros tenemos un espacio que es estomatología preventiva que es un programa de prevención en general no solo del cáncer y este año decidimos hacer un curso gratuito también apoyados por el laboratorio Bernabó junto con el Ministerio de Salud de la Nación donde las personas se matriculaban y accedieron a la plataforma en esa semana 2.500 personas dado el éxito que fue esa capacitación hoy en día seguimos matriculando profesionales y la hemos extendido a este curso de capacitación de la campaña hasta el día 14 de diciembre y ahora vamos a ver un poco de que el cáncer bucal existe de que el cáncer bucal que prevalece en la boca es el carcinoma escamoso el carcinoma infiltrante que hay otros tipos de carcinoma que lo ideal sería detectar este porcentaje de in situ si queremos prevenir y lo ideal antes por eso la disertación antes es mejor es llegar antes que el in situ la boca lo permite de que depende de la consulta periódica al odontólogo formamos muy buenos profesionales todas las facultades de odontología del país me consta forman muy buenos profesionales todos los profesionales salen capacitados para saber que eso que está en la boca no es normal y salen concientizados de que no van a actuar de otro modo no van a hacer una caries no van a colocar un implante si el paciente presenta una lesión y aquí el único que tiene la capacidad de ver antes es el odontólogo no hay otro profesional por muy capaz porque es la currícula de las facultades de odontología la que tiene en su enseñanza esta especialidad ¿qué es lo que vemos nosotros en nuestro servicio? el 93% se da en pacientes mayores de 40 años el 7% en menores en ese 7% es mucho más grave con respecto al sexo se distribuye del mismo modo prácticamente en el mismo porcentaje antes no era así hoy en día ante los avances nos encontramos en esta situación y la imagen que están viendo es de un paciente de 33 años donde esta es la imagen de su lesión una lesión blanquecina una lesión que se ubica en el borde y cara ventral de lengua con una zona atrófica de un paciente fumador de un paciente con hábitos alcohólicos que decide no abandonar esos hábitos y que realmente fallece un paciente donde también es necesario llegar antes de esta lesión y para llegar antes de esta lesión no hay otra cosa que se puede hacer que la consulta periódica a un odontólogo donde se da con mayor frecuencia ese cáncer de boca sin duda en la lengua y en la encía y acá están viendo imágenes de distintos pacientes con cánceres en el borde de lengua en la cara ventral de lengua en el fondo de surco en la parte de encía palatina y en encía vestibular dos zonas que sin duda son dominio si bien toda la boca es dominio del odontólogo estas son dos zonas sustanciales la boca nos brinda algo que es una oportunidad única el paciente no se tiene que desvestir lo único que tiene que hacer es abrir la boca y hay lesiones previas que aparecen en esa boca y de esas lesiones previas sobre las cuales se puede hacer prevención están la queratosis actínica la eritroplasia la leucoplasia la ulceración traumática crónica y el líquen esas lesiones previas de no mediar una atención y un control tienen un alto riesgo de malignización están viendo en imágenes distintas situaciones donde existió transformación a través de una de esas lesiones que es la leucoplasia en cáncer así vino el paciente fumador que decidió no dejar sus hábitos y así volvió cuando el servicio social de mi cátedra lo recitó porque había abandonado la citación ya con una transformación imposible de manejar hay dos cosas que quiero destacar del cáncer bucal es quirúrgico es mutilante y es muy pequeño el porcentaje que accede a la terapéutica dirigida molecular que hoy en día existe hoy en día otros cánceres se pueden tratar de acuerdo a sus estadios con terapias dirigidas no sucede lo mismo con el cáncer bucal esta leucoplasia puede comenzar como una mancha una mancha blanca parqueteada como están viendo en esta imagen que tiene una forma triangular de base anterior dirigida a la comisura y de vértice posterior hacia la mucosa yugal es una mancha blanca que está en relación directa su etiología con el tabaco no es sólo necesario aquí él una campaña como que dura una semana o algunos días como que actúe a nivel de política sanitaria nacional en cuanto a los hábitos y el daño que causan esos hábitos no hay que pensar sólo en el cáncer de pulmón y esto es una lesión que el odontólogo la reconoce fácilmente y que puede intervenir limitadamente en el control de un hábito son políticas sanitarias que tienen que comenzar en la les diría que en los últimos años del colegio primario porque uno puede elegir y después es una decisión propia pero de lo que no hay conocimiento uno no puede elegir esta mancha puede adquirir distintas connotaciones puede transformarse en una queratosis y tiene un riesgo mayor de malignización puede estar coinfectada además del tabaco que la produjo coinfectada con un virus que ha adquirido notoriedad que es el HPV que también está en relación con el cáncer de cuello de útero y el cáncer de cuello de útero se ha podido controlar si se pudo controlar el cáncer de cuello de útero que mayor facilidad que el de la boca y puede ya tomar formas más irregulares verrugosas zonas vegetantes zonas con erosiones y atrofia y por supuesto el grado de ese riesgo de malignización va a ser mayor como dijimos el factor etiológico sin duda es el tabaco pero tiene factores agravantes el alcohol y factores agravantes donde sí interviene directamente un odontólogo el trauma dentario protético que va a depender de que el odontólogo vea ese trauma y lo resuelva la sepsis bucal y hay infecciones sobreagregadas hongos como cándida el HPV como dijimos una infección viral y el helicobacter pylori conocido sobre todo por la repercusión a nivel estomacal a nivel gástrico pero el helicobacter está en la boca la infección comienza por la boca y el daño que provoca el helicobacter lo va a provocar tanto como lo provoca en el estómago en la boca por eso antes es mejor quien puede hacer esto antes un odontólogo no hace falta ir a un estomatólogo un odontólogo sale preparado de esta facultad antes de venir a sentarme aquí estuve en en el final de los alumnos de odontogeriatría a los cuales también quiero darles una mención especial nos acompañaron en medio de esta pandemia les dije en la cátedra esta asignatura comenzó el 9 de marzo y hoy los estuve despidiendo y cuando ellos hablaban de cómo atender un paciente yo pensaba que no muchas personas destacadas en el ámbito de la salud tenían la preparación que tienen estos alumnos en medio de una pandemia quiero destacarlo pasamos al trauma crónico ese trauma que acabamos de decir que va a perjudicar a cualquier patología pero que va a ser la causa fundamental de este tipo de carcinoma de persistir este trauma y existir otros carcinógenos como dice la imagen actúa como un promotor en el proceso de la carcinogénesis estimula la proliferación celular ahí hay que apenas tenga una lastimadura concurrir al odontólogo que es el que lo va a solucionar cómo se soluciona extrayendo la pieza dentaria desgastando la pieza dentaria haciendo placas de descanso pero no puede impactar la pieza dentaria contra el tejido blando ¿sí? otros tipos de cánceres por trauma crónico y entonces pasamos a donde esto se hubiese logrado la prevención la ulceración traumática que es una pérdida de sustancia que está circunscripta que la evolución es crónica o sea que dio lugar a una intervención previa está provocado por la acción constante de un agente mecánico de baja intensidad ¿cuáles son esos factores traumáticos? dentarios bordes filosos malposiciones dentarias fracturas dentarias protéticos prótesis desadaptadas flancos sobreestendidos retenedores mal adaptados y hábitos para funcionales y aquí entra también el odontólogo derivando en forma oportuna a fonoestomatología para controlar estos hábitos para funcionales distintos casos donde la pieza dentaria está impactando con su borde agudo sobre ese dorso de lengua y ya el paciente después busca esa zona irritándose la más y acá este leucoidema que rodea esa pérdida de sustancia nos habla de la cronicidad una situación similar con el leucoidema y una pieza dentaria que lo está provocando y aquí tenemos en el interior de la boca un resto radicular con cúspides muy filosas que está provocando esta lesión otro caso de un paciente de sexo femenino que hace la ulceración vemos el leucoidema y vemos el factor agravante la pérdida de sustancia la pérdida de sustancia que no tiene induración porque no es un cáncer ya si yo palpo una induración tengo que pensar que esto en algún punto hizo la transformación maligna y el leucoidema y la cúspide del molar que constantemente da en esa zona va el desgaste si es necesario la extracción de la pieza dentaria como se procede del modo que están viendo en la imagen se detecta el factor traumático se desgasta hablamos de placas protectoras mucoprotectoras para proteger esa mucosa se debe controlar ese paciente se debe palpar esa lesión remisiones que paso el pulpejo del dedo sobre la mucosa y no encuentro ninguna induración ahí le doy el alta estomatológica si persiste la lesión debo proceder a una biopsia y pasamos a otra de las patologías que nombré desde ya por una cuestión de tiempo no me voy a dedicar a todas me estoy dedicando a las que revisten mayor gravedad de nuestro ámbito y es el líquen en sus formas atípicas que si el paciente fuma puede transformarse en una leucoplasia secundaria porque el tabaco va a dañar a cualquier patología y si el paciente no fuma y no se interviene esa forma atípica puede ir a un inicio de un carcinoma in situ a un carcinoma de células escamosas o un carcinoma verrugoso de Ackermann como vimos en el inicio nosotros en la consulta a pesar de todos estos programas preventivos todavía vemos un porcentaje importante de carcinoma de células escamosas paciente que concurre a la consulta con atrofia mancha blanca queratosis y una zona vegetante verrugosa en algún sector donde ya ha hecho su carcinoma y donde se pueden detectar características clínicas e histológicas del líquen en sus inmediaciones otros pacientes con situaciones similares y este paciente hace con un líquen su cáncer en este borde de lengua ¿qué es el líquen? es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica que tiene un compromiso inmunológico que es de riesgo de transformación en cáncer en la mucosa bucal no en la genital no en piel y no en faneras donde también puede manifestarse y sus manifestaciones bucales tienen diferentes formas clínicas es de compromiso inmunológico y está en relación con un gran infiltrado linfocitario es el líquen plano bucal característico de la zona de mucosa yugal media y posterior se ve entre el 1 y 4% de la población entre la cuarta y séptima década de vida y es más frecuente en mujeres y las formas que tienen riesgo de malignización son la erosiva atrófica y queratósica ¿cuáles son los factores agravantes locales? los mismos que he nombrado en todos los anteriores trauma dentario protético sepsis bucal infección sobreagregada por candidiasis HPV dicobacter tabaco y alcohol y acá se agrega otra cosa como tiene compromiso inmunológico y es una reacción de tipo 4 las restauraciones metálicas los retenedores de prótesis coronas o puentes de metal debe tenerse cuidado con estos líquenes se debe tener respeto a estos líquenes ¿cuál es el factor general que acompaña? diabetes hipertensión arterial enfermedades hepáticas estrés emocional esto es importante en el desencadenamiento del líquen pero estos factores también son muy importantes si este paciente con líquen va a tener un cáncer porque no es la misma respuesta al tratamiento si uno llega sin todos esos antecedentes que si uno llega con todas estas comorbilidades pasa como en el COVID no es lo mismo un paciente que tenga COVID sin comorbilidades que el que llega con COVID con diabetes hipertensión y factores hepáticos sobre todo diabetes hipertensión y compromiso cardio las manchas que acompañan al líquen conocidas como estrías de bitjan y que encierran sectores de tejido sano en sus formas típicas y ya vemos formas atípicas que hay que controlar con erosiones erosiones de mayor tamaño zonas de queratosis todo esto necesita control el control es desde el momento que se diagnostica en esta patología hasta siempre es como el que tiene diabetes como el que tiene hipotiroidismo tendrá que tener medicación de por vida y será controlado acá es igual o sea que si hablábamos de un control periódico odontológico aquí ese control periódico odontológico se ve acentuado y es aquí donde también se necesita un compromiso y conocimiento del sistema de salud porque no es que por el plan que tiene la persona le corresponde una consulta al año serán todas las consultas que sean necesarias ¿qué hacemos con todas estas patologías? todas se van a atender del mismo modo una inspección clínica detallada de la cavidad vocal la extensión de las lesiones localización de las mismas quiero destacar esto de la inspección clínica minuciosa de la mucosa bucal porque de pronto como la campaña se llama sacarle la lengua al cáncer se cree que lo único que hay que revisar es la lengua y controlar el cáncer de lengua se debe controlar toda la boca el odontólogo sale capacitado para eso ver las lesiones donde se localizan solicitar análisis de laboratorio solicitar estudios por imágenes hoy en día nuestra facultad cuenta con una cátedra y un servicio de imágenes de avanzada y biopsia y solicitud de estudio anatopatológico e inmunohestoquímica hoy en día existen estudios que permiten saber si estas patologías pueden tener riesgo de malignización por los cambios genéticos que sufren y eso está al acceso de nuestros pacientes dentro de los análisis del laboratorio está el hemograma completo la eritro sedimentación el hepatograma la glucemia la insulinemia creatinemia uremia uricemia orina completa y como en estas patologías se va a biopsiar al paciente un coagulograma se deben eliminar los factores traumáticos en todas ellas y evaluar la oportunidad del uso de una placa mucoprotectora recordemos que el trauma va a afectar a todas pero va a ser la causa de la observación traumática crónica como se procede y ahora vamos al control de la infección control de la placa bacteriana terapia básica periodontal exodoncias inactivación de caries tratamientos de endodoncias detección y tratamiento de infecciones micóticas y o bacterianas porque la inflamación crónica también actúa en el camino al cáncer y para eso todo, todo, todo para llegar antes debe ser actuar sobre los carcinógenos biológicos ahí en imágenes están viendo cómo penetra un carcinógeno tipo 1 dentro de un tejido y están viendo también como penetra otro carcinógeno tipo 1 esto es una bacteria el helicobacter y esto es un virus el HPV ahora bien ¿qué dice la IAR? la IAR es el instituto de investigación del cáncer de la organización mundial de la salud dice que el 20% de los tumores malignos del mundo son atribuibles a la infección crónica la infección crónica causa uno de cada seis tumores malignos en el mundo las infecciones provocadas por virus bacterias y parásitos son una de las causas más comunes y más prevenibles del cáncer en todo el mundo y muchos cánceres vinculados con infecciones son prevenibles sobre todo los asociados con el virus HPV la bacteria helicobacter pylori y los virus de la hepatitis B y C nuestros profesionales salen de las facultades capacitados para identificar estos carcinógenos tipo 1 y ya que estoy aquí y nombro carcinógeno tipo 1 creo que debo referirme a qué es un carcinógeno tipo 1 es aquel que tiene la potestad de modificar genéticamente y iniciar en el cáncer a una persona entonces cómo llegamos antes diagnosticándolos actuando previamente y para eso está el odontólogo estas infecciones que afectan a más de la mitad de la población mundial se presentan con mayor frecuencia en países en vías de desarrollo que en países desarrollados no sé cómo vamos a quedar el mundo en medio de esta pandemia no sé quiénes van a ser no sólo nosotros no sólo Sudamérica va a quedar en vías de desarrollo creo que no todos vamos a quedar muy bien y vamos a tener que estar muy expectantes de todas estas infecciones de todas estas infecciones que se pueden detectar tempranamente en la boca vamos a ver en qué porcentaje estas bacterias y estos virus están afectando en el cáncer el helicobacter pylori se lo halla en el 37% y el HPV en el 27% yo les quiero contar algo los alumnos nuestros detectan esta bacteria y este virus en los pacientes que atienden y son alumnos donde dice que esto es nombramos la IARC y está muy bueno que los profesionales se acostumbren a entrar a la IARC que entren a esta zona de investigación y que busquen cuáles son los carcinógenos porque de eso depende la buena historia que van a poder hacer en esos pacientes de acuerdo a la IARC que es la que va a decir y es la que va a establecer cuáles son los carcinógenos de los que encontramos nosotros en la boca están el virus papiloma humano que son 12 formas el helicobacter pylori y tenemos el virus de Steinbach en nuestro medio menor porcentaje el herpesvirus del sarcoma de Kaposi y los virus linfotrópicos en este año tan pandémico tan difícil la facultad para prevenir el cáncer en el primer lugar que actuó fue preparando a los futuros odontólogos y justamente es en ese pregrado universitario donde debemos esmerarnos para que el odontólogo aprenda todo esto la pandemia no impidió que nuestros alumnos en esta disciplina lograran estos objetivos aquí tienen una imagen de zoom cómo se mostraron cómo ellos tenían que establecer qué tipo de lesión y cómo actuar y la verdad que lo demostraron con creces todo mi reconocimiento a estos alumnos de odontogeriatría medicina bucal y clínica estomatológica esto no se soluciona con una campaña tiene que haber programas de hecho nuestra facultad nuestra universidad cuenta con un programa que se llama estomatología preventiva donde vamos a los colegios y enseñamos los factores de riesgo social y donde buscamos las infecciones que presentan en la boca desde niños hasta padres hasta maestros ¿cómo piensan que va a llegar este niño a los 40 años de edad? con aguas contaminadas con riesgo de tener infección por helicobacter con riesgo de tener infección por HPV donde hoy en día tenemos la suerte de que existe la vacunación y con riesgo de hábitos lesivos como son el tabaco y es el alcohol en algunos medios es mucho más fácil acceder a la información en otros no aquí nos ven a nosotros enseñando en las escuelas nuestros alumnos yendo a revisar a esos pacientes año 2010 es una campaña que comenzó en el 2010 aquí están solicitando los alumnos yo cuando veo esto realmente me emociono de pensar que un alumno está pidiendo un estudio de biología molecular para una infección bucal también quiero agradecer la generosidad de las autoridades que me acompañan en la gestión decano vicedecano secretarios donde ante esta problemática no dudaron en permitirme abrir en estos días el primer laboratorio molecular clínico que va a funcionar en mi cátedra para poder llegar antes a todas estas infecciones hemos ido a distintos lugares este es un comedor de Quilmes esto es en Moreno todo esto nos ha permitido trascender en el mundo cuando fue el aniversario de los 20 años de la aparición del helicobacter a nivel gástrico nuestra facultad nuestro servicio fue el único invitado en participar en la revista gastroenterology para referir la infección oral y la relación con la patología gástrica del helicobacter pylori donde continuamente estamos haciendo prevención ya aquí no se trata de prevención del cáncer de boca se trata de prevención del cáncer gástrico en el 2008 un investigador dijo que el equipo de la doctora Adler podía actuar antes a nivel de los cambios erosivos e inflamatorios de la mucosa gástrica a través de una manifestación que era la litosis y así diagnosticar tempranamente la infección por helicobacter pylori eso es llegar antes no hay otro modo para llegar antes se puede llegar antes nuestros docentes han participado a pesar de la pandemia del Congreso Internacional de Gastroenterología y Patología que se desarrolló en París la doctora Muiño presentó el riesgo del biofil y el dorso de lengua infectado por el helicobacter pylori como primer reservorio estragástrico en realidad hoy en día ya no creemos que sea el primer reservorio estragástrico es el primer reservorio y lo discutió ante gastroenterólogos de primera línea en el mundo voy a leer algo que escribió el 4 de diciembre una cursante una odontóloga que hizo este curso gratuito dijo estimadas doctoras agradezco enormemente esta actualización vi varias veces los videos y me obligaron a buscar y descargar trabajos para profundizar ciertos temas si bien HPV y helicobacter lo vi nunca lo vi con tanta profundidad esta semana me ayudó a cambiar la mirada en varios aspectos nuevamente gracias y un gran reconocimiento al trabajo que hacen esto reconforta totalmente porque piensen que la universidad el ministerio y el laboratorio Bernabó dictaron un curso gratuito para capacitación de 2500 personas mi cátedra que en algún momento volveremos a brindar y estar así todos juntos sin barbijos hoy cuando despedíamos a los alumnos les decíamos los esperamos en agosto todos juntos en nuestras clínicas y sin barbijo y quiero destacar que no solo es fundamental la campaña sacarle la lengua al cáncer con la cual estoy totalmente comprometida es necesario tener programas continuos de prevención y ir a buscar la problemática ir a enseñar y que la gente pueda decidir sobre lo que le puede causar enfermedad desde ya les quiero agradecer mucho quiero agradecer mucho también a las personas que están aquí en mi hogar a las cuales no las quise dejar pasar porque vivo en una burbuja una burbuja donde no entran mis hijos no entran mis nietos y cuando vi a tres personas aquí en mi living dije no esto no va a ser así les agradezco mucho fueron muy cuidadosos con todo disculpen lo que sucedió en primera instancia estamos totalmente consustanciados con las medidas preventivas con el aislamiento con el distanciamiento con el respeto al uso de barbijos han sido todos muy respetuosos y espero que esto haya sido de utilidad para todos y nuevamente agradecer al laboratorio Bernabó y a Claudia y un recuerdo donde esté Oscar Martínez gracias a todos